Hola, soy Ariana Trujillo, tengo 22 años, estoy en noveno ciclo de administración y realicé un intercambio en la Universidad de Corea. La Universidad de Corea tiene más de 100 años y es bien amplia. Tanto así que los cuatro meses que estuve no fueron suficientes para recorrer todo el campus. La infraestructura es súper completa en cuanto a bibliotecas, espacios para estudiar y espacios deportivos. También hay un programa llamado Cuba, el cual es muy parecido al programa Pulse de la ULIMA, en donde los estudiantes se ofrecen como voluntarios para orientar a los estudiantes internacionales. Además, hay aplicaciones coreanas pensadas para los extranjeros que resultan muy útiles. Llevé cursos en donde conocí una visión del marketing completamente distinta, pues veíamos los temas desde la perspectiva de Asia, cuyo perfil de consumidor es diferente al nuestro. En cuanto al idioma, me ayudó que los jóvenes hablan muy bien el inglés. Además, yo llegué con una base de coreano y eso me sirvió bastante. La carga estudiantil fue un poco menor a lo que estaba acostumbrada, entonces me di cuenta que la exigencia ULIMA te preparaba para afrontar este tipo de retos académicos en otros países. Corea es un país muy seguro y divertido, tanto de vida como de noche, por lo cual me parece una de las mejores opciones para viajar. Recomiendo hacer un intercambio ya que te permitirá conocer distintas culturas y ampliará tu mirada académica y social sobre el mundo. Escucha el testimonio completo en Zona de Embarque, disponible en Spotify y Apple Podcasts. ¡Gracias!